El pasado 8 de marzo se inauguró el primer Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería en Elche, un acto que supone un hito en los avances enfermeros para mejorar la asistencia a los pacientes. Estamos hablando de lo que se debe adaptar la realidad de la atención y del cuidado con las nuevas tecnologías. Para nosotros ha sido un hito organizar este primer Congreso Nacional de Enfermería e Inteligencia Artificial porque creemos que las enfermeras se tienen que subir a este tren de desarrollo, de progreso y estamos convencidos que con ello se mejorará todavía aún más esa atención que reciben nuestros usuarios. La conferencia inaugural abrió el debate de cómo controlar y optimizar la inteligencia artificial en el sector sanitario. En treinta y tantos años que llevo de profesión no he hecho más que avances y progresos y espero que en general se traduzcan en mejora de la asistencia que ofrecemos, que es el objetivo de mejorar siempre los cuidados y necesitamos una recopilación de esos datos que nos faciliten las labores administrativas. Con motivo de la inauguración del Congreso, se presentó una revista muy especial. Presentaremos la revista internacional que ha sacado el CECOVA, en español y en inglés, porque queremos que todo esto se produzca al unísono, que el CECOVA, dentro de las posibilidades de los servicios que da, que tengan esa amplitud de miras que deben de tener las enfermeras. Aunque el boom de la IA fue en 2023, la Administración no siempre puede seguir el ritmo de los cambios. Deberíamos de saber transmitirles que no tengan miedo, ¿no? Porque no es que queramos que una máquina nos sustituya y haga nuestro trabajo. Queremos que nos ayuden en esas tareas más burocráticas, que nos ayuden a analizar de forma más rápida los datos que podemos recoger, para así con ellos poder aplicarlos de mejor manera en la prevención y en el tratamiento. La enfermería demuestra con este Congreso Único en España que no quiere quedarse abajo en el tren de la inteligencia artificial.